Los trabajos a contrarreloj iniciaron para la COP25 en España, luego de ser cancelada en Chile por la situación en esa nación sudamericana. El cambio de sede de la capital chilena Madrid se realizó luego del ofrecimiento del gobierno español a su similar de Chile, para asegurar que se realice durante el periodo del 2 al 13 de diciembre como estaba prevista. A pesar del cambio de sede, la presidencia del encuentro continúa siendo de Chile, a través de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, y aún se trabaja para trasladar a la organización y adaptar el esquema que ya tenía Chile. De acuerdo con cifras de la Institución Ferial de Madrid, tendrá un espacio adicional de 13.000 metros cuadrados en sus centros de convenciones y salas de reuniones que esperan recibir a unos 25.000 asistentes de 200 naciones. Tendrá dos zonas, una denominada azul para encuentros y eventos formales de Naciones Unidas, y otra verde dedicada a la participación de la sociedad civil. También contará con un espacio exclusivo para eventos adicionales que organizen países y observadores oficiales, conocidos como Side Events.